Los aires acondicionados están funcionando con los paneles solares directos. Uy, ¿cómo así Cristian? Sí, mira, los breakers de las baterías están abajo. Entonces la energía que están produciendo los paneles solares está pasando directamente a la casa. Aquí tenemos el inversor funcionando directo con los paneles. El objetivo principal de este sistema aislado off-grip es darle durísimo al consumo en el día y darle suave al consumo en la noche. Por eso tenemos bastantes paneles y pocas baterías. Las baterías son las más costosas en el sistema y son las que van a durar menos comparadas con los paneles solares. Entonces tenemos bastantes paneles. Esos paneles van a darle prioridad a la carga de las baterías y el exceso de energía va a ir directamente adentro de la casa donde tenemos aires acondicionados, lavadora, neveras y demás. Entonces le damos durísimo al consumo en el día. Aprovechamos todo eso solazo que tenemos para darle energía a la casa, cargar las baterías y en la noche como tenemos solamente la energía disponible en las baterías entonces le damos suave al consumo y es un éxito total y lo vas a descubrir en este video. No olvides suscribirte, activar la campanita y matricularte en nuestro próximo curso de energía solar con tu beca del 80% Clases en Vivo matricularte ya en la descripción de este video. Acá tenemos nueve paneles solares monocristalinos de 660 vatios. Estos nueve paneles solares monocristalinos están conectados por trios como el controlador de carga que viene del inversor multifuncional híbrido off-grip tiene dos controladores de carga tenemos tres paneles solares en un controlador de carga una serie de tres y en el otro controlador de carga tenemos tres en serie los otros tres en serie y entre ellos en paralelo entonces tenemos dos circuitos de paneles solares en estos momentos un circuito mixto y un circuito en serie para un controlador MPPT y para el otro Este es el cuarto eléctrico de nuestro sistema de energía solar estamos terminando de organizar toda la presentación del mismo sistema por esta coraza americana están bajando los cables de nuestros paneles solares tenemos el gabinete de corriente directa tenemos el inversor multifuncional de 6000 vatios 48 voltios híbrido off-grip tenemos la caja de corriente alterna y una caja también de corriente alterna para alimentación de la casa entonces tenemos un computador en donde estamos haciendo el monitoreo de todo nuestro sistema de energía solar aquí está el gabinete de nuestro sistema básicamente tenemos acá los breakers de los paneles en paralelo están conectados los DPS y la alimentación de los paneles solares está llegando al inversor híbrido por la parte de conexión de paneles solares la alimentación de las baterías y carga de baterías que está acá está conectada al barraje este barraje es el de positivo y negativo de nuestro sistema tenemos los breakers de las baterías para la prueba que hicimos al principio los bajamos para demostrar de que la casa estaba funcionando directamente con los paneles solares este es el breaker de alimentación del inversor del barraje muy bien acá tenemos el seguimiento de todas las variables por medio de este computador que está conectado al inversor híbrido y en estos momentos nuestros paneles solares están funcionando de la siguiente forma el circuito 1 está produciendo en este instante 370 vatios y el circuito 2 está produciendo 743 vatios ya que la casa en estos momentos no está consumiendo muchísima energía solamente tenemos un aire acondicionado encendido nuestra casa en estos momentos está consumiendo 1257 vatios por lo tanto los paneles solares están alimentando directamente la casa ya que las baterías en estos momentos están al 100% entonces el inversor híbrido que hace el inversor híbrido lo que hace es dejar pasar directamente la energía de los paneles la convierte en corriente alterna y la manda directamente a la carga de la casa después de haber cargado las baterías cuando las baterías están un poco descargadas el inversor lo que hace es darle prioridad a la carga de las baterías y mandar el excedente a la casa esa es la función como tal de nuestro sistema en estos momentos vamos a hacer una prueba de prender otro aire acondicionado en estos momentos tenemos uno solo para que ustedes puedan observar que la producción de los paneles va a aumentar porque el inversor híbrido lo que va a hacer es comenzar a demandar más corriente de los paneles y por resultado vamos a tener más potencia de producción y las baterías no se van a tocar entonces gracias a este sistema híbrido off grip nosotros vamos a poder tener un gran rendimiento porque vamos a utilizar básicamente en el día los paneles y en la noche vamos a utilizar las baterías en estos momentos hemos encendido el otro aire acondicionado ¿de cuántos BTU es el otro aire? 12.000 de 12.000 BTU ¿y el otro? 9.000 9.000 9.000 9.000 y 12.000 hemos encendido el aire acondicionado de 9.000 y 12.000 BTU y miren esta belleza en el grupo 1 estamos produciendo 1.300 vatios y en el grupo 2 1.200 casi 1.200 vatios la casa está consumiendo 2.500 entonces prácticamente toda la energía que están dando los paneles solares está pasando directamente a nuestra casa sin tocar las baterías lo que se traduce en un mayor tiempo de vida útil de las baterías y mayor eficiencia en nuestro sistema no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita y comentar desde que país estás viendo este espectacular sistema no olvides que puedes recibir asesoría remota a través de nosotros para volver realidad tu proyecto de energía solar y que si estás en Colombia te podemos vender todos estos elementos te vamos a darle a la próxima hasta la próxima Gracias.